...de la República Dominicana, de extremo a extremo. Soy Desintrix Plus, el desintoxicador número uno en América. Aquí está mi nueva presentación, con mayor comodidad y seguridad. Desintrix Plus USA, elaborado bajo los más rigurosos controles de laboratorios norteamericanos, regulados por las normas de control de calidad de Estados Unidos, FDA, GMP y Certified Organic. Desintrix Plus USA es la combinación de diferentes componentes de plantas naturales que ayudan a mejorar tu organismo para llevar una vida más saludable. Desintrix Plus USA le ayuda a perder esas libras de más, a prevenir y controlar enfermedades como diabetes, colesterol alto y problemas del corazón. Desintrix Plus USA no te produce cólicos, porque trabaja de forma natural, limpiando sus intestinos, el colon y expulsando las materias fecales que se acumulan por años. Llama ahora mismo al 1-800-994-7504 y recibe este producto 100% natural sin efectos secundarios. Desintrix Plus USA. JV Beauty Equipment & Supply, donde tenemos todo para equipar tu salón de belleza y barbería. Contamos con el más amplio surtido de sillas de barberos, estaciones, equipos para uñas y productos en general. Estamos localizados en el 969 Walton Avenue, Bronx, New York, 10453, con el teléfono 718-299-6303. En el mundo de la belleza lo tenemos todo. JV Beauty Equipment & Supply. En el mismo lugar sigue Cartagena y no deja de salir el sol, no causó el efecto que imaginaste. No me hizo el daño que tú pensaste. No lloré más de lo que creíste. No hiciste falta cuando te fuiste. Y no sentí la gira. En pantalla, la programación de La Aguilita, Restaurant Bar & Bounce. El nuevo Aguilita presenta este viernes 19 a Magic William y el lunes 22 al Chaval de la Bachata. Repertorio bueno, bailable, romántico, el Chaval. Además, Magic William, el nuevo Aguilita Bar, Restaurant & Bounce. En el Bronx de New York. Siempre lleno. Siempre alegre. Siempre atractivo. El Aguilita con el Chaval. El Aguilita con Magic William. Información 914-602-7303.